Hola amigos, aquí estamos. Otra vez estamos en Chile, no hemos continuado de poder escapar de viviendo, pero no nos olvidamos de todos ustedes que nos visitan y que hacen que este trabajo valga la pena. Queremos dedicar este vuelo y este mensaje del fin de año a todos los visitantes de Ojo Volador y por supuesto también a todos esos anunciantes y patrocinadores que nos permiten llevarles todas estas informaciones a todos nuestros test y todas las noticias. Un beso muy fuerte, mucho cariño para todos y nos vemos en el 2012. ¡Hasta la vista amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!